7 de la tarde con 10 minutos, ¿cómo se pasa el tiempo Gaby? Empezamos un nuevo bloque en la voz de la ciudad, segunda edición. Correcto, y ayer día de emociones en la zona de Vicente López, el calamar, en este caso en la zona de, sí, decía recién Vicente López en Florida, porque hubo partido entre Plastense y River, pero más allá de que River haya ganado, que a mí poco me importa el resultado del millonario, lo importante pasó por otro lado, y para que nos cuente de eso la tenemos a Bianca Silva, ¿cómo estás Bianca? Sí, lleno de emociones Gaby y Amanda, porque Daniel Vega, que ahora va a formar parte de la dirección comitiva de Plastense, un jugador súper histórico, muy reconocido y muy querido por los hinchas, se retiró en el día de ayer ante River al minuto 9, todo con un doble sentido y para eso lo tenemos acá en la voz de la ciudad, segunda edición, hola Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Bianca y todo el equipo. Bueno, ahí vamos a tratar de reconectar a Daniel Vega, es lo que comentábamos, en el día de ayer él tuvo su retiro, por supuesto. Impresionante, lo había anunciado, dijo, juego con River y me retiro, ¿no? Totalmente, ¿no? Después de haber hecho, ¿no es cierto?, el ascenso tan histórico, después de tanto tiempo volver a primera y de repente decir, bueno, en mi tercer partido, porque recordemos que esta es la tercera fecha de la Liga Profesional, ellos la primera no jugaron, jugaron tan solo dos partidos y Daniel Vega dijo, bueno, acá cuelgo los botines, me voy a encargar de otra parte, ¿sí? Me voy a hacer formar jugadores, el hecho de poder estar en las inferiores, con los más jovencitos, poder crear, ¿no? Aquellos jóvenes que están tratando de poder llegar a cabo y el hecho de llegar a la primera al día de mañana. Bueno, Daniel Vega, un reconocido, histórico jugador de Platense que lleva la 9 y que tiene más de 87 goles con el club, dijo, bueno, me voy a retirar también en el minuto 9 y fue con una ovación de parte de todos los jugadores de River, de parte de todos sus compañeros y de los pocos, ¿no?, que se encontraban ahí en la cancha de Platense, en esa tarde, ¿no?, donde él estaba con muchas emociones y luego aparece el gol de River Plate, ¿sí?, del millonario que, bueno, termina siendo una despedida agridulce porque hubo una derrota pero el equipo jugó de manera muy, pero muy buena y Daniel Vega, bueno, se va a convertir en director deportivo de Platense, otra de esos lugares que siempre se quieren ocupar ahora, está como un poco de moda, ¿no?, ¿cierto?, el hecho de buscar un director deportivo que se encargue de las inferiores, que pueda poder llevar a cabo la formación de un jugador muy joven, ¿sí?, porque recordemos que los chicos y las chicas empiezan a jugar desde muy temprana edad y es importante tener un acompañamiento, no solamente desde lo futbolístico y desde lo estratégico, sino también con respecto a lo que puede ser acompañar desde la educación que termine en la escuela, acompañar en lo que pueden ser los estudios médicos que puedan llevar a cabo todo, ¿no?, lo que requiere la alimentación y todas esas cosas que, por ejemplo... Hola, Daniel, ¿está del otro lado, Daniel, ahora? Sí, Bianca, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Yo me ponía un minuto de una reunión, ¿eh?, solo para... Qué grande, qué grande. Un minuto tengo, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, por esta conversación. Sé que tenés muchísimas reuniones porque se vino el retiro, pero rápidamente ya estás en este cargo. Bueno, contanos de qué se va a tratar. Bueno, justamente es armar una secretaría técnica. Estamos tratando de poner más profesionalización en lo que es el área de fútbol de acá de Platense. Es un área que no tiene el club y que hay que fundarla, digamos, y ponerse a trabajar allá porque estamos a contrarreloj y en eso estamos. Justamente estoy en la sala acá reunido por ese tema. Sí, bueno, yo no te quiero sacar mucho más tiempo. La idea era también reconocerte, ¿no?, lo que fue el retiro, cómo fue ese emocionante retiro contra River en el minuto 9 y cuándo va a ser la real despedida de Daniel Vega. Sí, fue muy emotivo, fue muy lindo, lástima el resultado. Queríamos ganar, la verdad, y por lo menos méritan ya para empatar. No se nos dio, pero bueno, la primera experiencia, digamos, de Platense después de 22 años en el fútbol grande vino más que bien. Así que estoy contento de que Platense está donde tiene que estar. Y después se va a hacer una despedida más adelante cuando la pandemia lo permita y se pueda contar con público en los estadios justamente para eso, para poder despedirme de la gente. Bueno, Daniel, yo te quiero hacer la última pregunta y agradecerte, ¿no?, ¿cierto?, por estos minutos. Sé que estás ahí en plena reunión, pero quería preguntarte, vos como jugador, ¿qué es lo que querés inculcar a los más jovencitos? ¿En qué sentido y en qué forma los van a acompañar ustedes como dirigentes? Bueno, primero, brindarles el mejor servicio posible en cuanto a lo que es la estructura de trabajo. Así que vamos a trabajar en eso, en la profesionalización, lo que te decía recién. Amar departamentos serios y de trabajo sostenidos a lo largo del tiempo y trabajar mucho en la identidad de lo que es el club, de los jugadores que se sientan a gusto en Platense, que lo sientan como lo sentimos todos nosotros y que esto se siga trasladando de generación en generación. Es un trabajo a largo plazo, pero creo que es muy lindo desafío. Bueno, Daniel, gracias y sorprendió, ¿no?, que hayan ascendido a la primera, que de repente en tu segundo partido con la primera con Platense hayas colgado los botines, pero bueno, todas las decisiones son por un bien, son por un fin, así que te agradecemos por esta comunicación y que Platense siga jugando de esta manera que lo viene haciendo muy bien. Bueno, muchas gracias, Venga, muchas gracias. Se llama promesa Dada y la estaba cumpliendo. Muy bien. Gracias, Daniel. Bueno, ahí pasaba Daniel Vega que está en pleno, ¿no?, debut de ser director deportivo de Platense, está con muchas reuniones desde la mañana y que imagino va a ser muy larga a su noche y entonces se está, ¿no es cierto?, haciendo cargo de todo aquello que es todo nuevo porque Platense no tiene esta secretaría deportiva, él va a ser el director deportivo y por eso está reunido constantemente, así que bueno, le agradecemos a Daniel Vega que fue muy emotivo lo que sucedió en el día de ayer, se retiró en el minuto 9, como bien les decía, porque es uno de los históricos delanteros que tiene el calamar, así que fue muy pero muy linda la despedida. En el minuto 9, con la 9 y con 39, un grande trapito Vega en este caso.